Y vamos a gozar otra rola y como de consumbre nos vamos hasta el Ecuador y de esa manera voy a dedicar esta grabación para que se la chingue Juanito Live una grabación que originalmente salió desde las tierras ecuatorianas, la mitad del mundo y de esa manera quiero que usted hoy se divierta y lo goce ¡Vámonos con el ritmo ecuatoriano! ¡Mira qué hermosa rola! ¡Vámonos con el ritmo y con el sabor del Ecuador! ¡Los semitos ecuatorianos! ¡Para que el público lo baile! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el país ¡Chulo el Ecuador! ¡Qué bonito cuando se presenta un tema ecuatoriano y sale de esa cabina y con ese sonido como siempre Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí Toda la noche te cante El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador ¡Sácalo a bailar! ¡Los músicos! ¡Y llegó la cucha tóxica! ¡Para todos los músicos! ¡Venga el Ecuador, venga el Ecuador, venga el Ecuador! ¡Suéltala! ¡Sal! 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 ¡Y llegó la cucha tóxica! ¡El sabor ecuatoriano! ¡Vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando ¡La rica danza! ¡Canchis, canchis! ¡Vámonos! ¡La rica danza! ¡Canchis, canchis! ¡Y se empieza con la O y termina! ¡Canchis, la rica! ¡Y la ha terminado! ¡Canchis! ¡La estrella del éxito, como siempre, vamos a reinar! ¡Canchis, canchis! ¡Canchis, canchis! ¡Canchis, canchis! ¡Canchis, canchis! ¡Canchis, canchis! ¡Ese O se dige Poki Chambelé! ¡Lo dice la sombra USA! ¡Vamos a ver! Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quiere ¡Canchis, canchis! ¡Bailar la danza! ¡Canchis! ¡Vamos a hacer historia con Juanito Láez! ¡Canchis, canchis! ¡Bailar la danza! ¡Ahí le va, Juanito! ¡Canchis! ¡Desde la mitad del mundo! Esa señora con su marido ¡Canchis, canchis! Con su marido Toda la noche ¡Dalele, Ecuador! ¡Canchis, canchis! ¡Bailar la danza! ¡Dalele, Ecuador! ¡Canchis, canchis! Toda la noche ¡Para Juanita Láez! ¡Y se ve sin cuando! ¡Ya está grabando, Juanita! ¡Los chics! ¡Lararara! ¡Adiós! ¡Póngale el sabor de la mitad del mundo! ¡Esa chiquilla no tiene novio! ¡Esa chiquilla no tiene novio! ¡Pero ya sabe! ¡En la temas cachondos! ¡Bailar la danza! ¡Que quiere canchis, canchis! ¡Canchis, canchis! ¡Canchis, la señorita! ¡Canchis, canchis! ¡Bailar la danza! ¡Canchis, canchis! ¡Señorita cuando se case! ¡Señorita cuando se case! ¡Canchis, canchis! ¡Bailar la danza! ¡Canchis, canchis! ¡Día y noche! ¡Mira qué chulo suena! ¡Bailar la danza! ¡Canchis, canchis! ¡La muñeca Perea Marquitos Mey! ¡Canchis, canchis! ¡Yarín Sander con Juanito Emilio Bravo! ¡Canchis, canchis! ¡Bailar! ¡Ese sirve el Kiki Quieta María Guadalupe! ¡Superior! ¡J.K.Drimer Andrés Productions! ¡Con su marido! ¡Una extrañanza! ¡Con su marido! ¡Toda la noche! ¡Canchis, canchis! ¡Bailar la danza! ¡Canchis, canchis! ¡Toda la noche! ¡Canchis, canchis! ¡Bongo de sabor! ¡Bando! ¡Canchis, ecuatoriano! ¡Ahora con el ritmo poblano! ¡Con el ritmo poblano! ¡Ayo! ¡Hasta el canal de Juanito Live! ¡Delante cachondo! ¡Venga, nos vemos! ¡Esa chiquilla no tiene novio! ¡Esa chiquilla no tiene novio! ¡Pero ya sabe! ¡Canchis, canchis! ¡Bailar la danza! ¡Canchis, canchis! ¡Ajá! ¡Señorita! ¡Bailar la danza! ¡Canchis, canchis! ¡La señorita cuando se case! ¡La señorita cuando se case! ¡Día y noche! ¡Hagan esa esa rola ya! ¡Se va! ¡Bailar la danza! ¡Canchis, canchis! ¡Porque viene el pesejao! ¡Canchis, canchis! ¡Bailar la danza! ¡Irael Morales, sonido arco externo! ¡Chula cumbia! ¡Chula cumbia! ¡Estrayotas del éxito! ¡Sombra y U.S.A.R. ¡Para el sonido chambele! ¡Para el sonido chambele! ¡Y seguimos más tóxicos que nunca! ¡Ya se va! ¡Esta es la nueva rumba manía! ¡Cor, cor, cor, cor que rumba! ¡La audición perfecta! ¡Sonido Nueva Rumba! ¡Porque rumba! ¡Ciudad de México! Juanito Live La chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York